El contenido de este video y del canal en general puede no ser apto para todo público. Se recomienda disqueción. Hola exploradores, sean todos bienvenidos a SCP Resumen. En la descripción de este video encontrarás los tiempos marcados para ir al minuto exacto del SCP que desees escuchar, así como también el enlace para leer el archivo completo en la página oficial de la Fundación en Español. SCP-306 Las ranas Heter SCP-306 es un hongo perteneciente al género tricophyton. SCP-306 puede infectar por inhalación de esporas o por contacto piel a piel. Los síntomas iniciales de la infección incluyen tos, estornudos y lesiones cutáneas propensas a desprenderse. Las lesiones desprendidas son lo suficientemente ligeras como para ser transportadas por el viento y capaces de propagar a SCP-306 durante años. Si no se trata, las lesiones pueden cubrir el cuerpo en un lapso de dos semanas. SCP-306 puede crecer en casi toda la materia biológica, sin embargo, su principal propiedad anómala, solo se manifiesta cuando crece en tejido humano. Al infectar a un ser humano, SCP-306 secreta varias enzimas previamente desconocidas, las cuales, catalizan un proceso desconocido que altera drásticamente la estructura de las células. Los sujetos pierden peso rápidamente, desarrollan pigmentación anormal, y adquieren una mayor permeabilidad al agua en la piel. También se contraerán los órganos sistémicos, el sistema óseo se remodela, y disminuyen rápidamente su intelecto, pasándose a designar como SCP-306-1. SCP-306-1 es parecido a un anfibio, de especie desconocida. Disfrutan de la presencia humana, pero siguen siendo extremadamente infecciosos. SCP-307 Hiedra carnívora Keter SCP-307 es una hiedra trepadora, similar en apariencia a la hiedra inglesa común, Hedra Helix, excepto por la presencia de espinas verdosas en su tallo, y la tendencia de las hojas a exhibir un matiz púrpura. La hiedra coloca raíces aproximadamente cada 30,5 centímetros. Las raíces pueden penetrar cualquier material poroso, pero no metal. SCP-307 aparenta ser carnívora, y parece exhibir algún grado de inteligencia. En presencia de un animal de sangre caliente, crecerá en una taza sorprendentemente rápida en la dirección al animal, normalmente formando tres vides al mismo tiempo, en lo que aparenta ser una maniobra de flanqueo. Tras el contacto, SCP-307 parece paralizar a la víctima, para luego licuarla, y drenar todos sus órganos internos, musculatura, y sangre. Todas las estructuras internas son reemplazadas por un sistema de raíces, que se remontan hasta el cráneo de la víctima. Una semilla es encontrada dentro de la cavidad cerebral vacía. De ella, blotes pueden empezar a germinar. SCP-306 ha mostrado ser altamente resistente a todo intento de envenenarla, incluyendo todos los herbicidas comercialmente disponibles, exposición a plantas alelopáticas, y formaldehido. SCP-308. Sarcófago funerario azteca. Seguro. SCP-308 es una carcasa funeraria adornada, de origen azteca, con una fecha de antigüedad de 500 años, con dimensiones de 1,8, por 0,9, por 1,2 metros. En condiciones normales, el artefacto es inerte, pero ejerce un efecto de animación sobre los organismos, cuando se colocan dentro de él. Los sujetos sanos, lesionados, o incluso fallecidos, a pesar de la naturaleza y gravedad del trauma, aparecen vivos y receptivos, en la medida en que las lesiones lo permiten. Los sujetos en este estado alterado, no sucumbirán ante ninguna lesión, sin importar cuán severa sea, ni sanarán ninguna herida, sin importar cuán leve sea. Además, muestran una dependencia del artefacto, similar a la adicción. Lo único que un sujeto requiere para ser afectado por SCP-308, es la presencia de un corazón. Los sujetos con un corazón herido, o enfermo, serán animados, al igual que porciones de organismos, o tejidos conectados a un corazón. Los individuos, o partes del cuerpo, sin corazón, no se ven afectados. Incluso un corazón aislado, colocado en el contenedor, latera a un ritmo normal. Los sujetos expuestos a SCP-308, permanecen vivos hasta que se destruye su corazón, luego de lo cual sucumben, y se descomponen normalmente. SCP-309 Juguete de felpa Euclid SCP-309 es un pequeño animal de peluche, hecho de felpa, que luce como si hubiera sido completamente dado vuelta desde adentro. El interior de SCP-309 está rellenado parcialmente con algodón, dándole una sensación flexible y suave al tacto. SCP-309 no tiene efecto en objetos inanimados, sin embargo, el contacto con sujetos vivos es peligroso y pone en riesgo la vida. Los humanos y animales que rocen a SCP-309 con un dedo, o una parte similarmente pequeña del cuerpo, exhibirán a continuación, malestar inespecífico y severo, durante decenas de minutos. Los humanos, además, reportan sentir náuseas extremas, a pesar de que SCP-309 no induce vómitos. Si SCP-309 es presionado firmemente contra un sujeto, o tal sujeto rápidamente recoge a SCP-309 e intenta agarrarlo, será violenta y dolorosamente dado vuelta desde adentro, en el curso de 5 a 10 segundos. Los esqueletos quedan inalterados, pero todos los tejidos blandos quedan invertidos, de modo tal que músculos, tendones, ligamentos, y varios órganos internos, quedan reubicados en el exterior del cuerpo. Aunque raramente fatal, el proceso es irreversible, y es universalmente informado por los sujetos, como el peor dolor de sus vidas. SCP-310 Llama Eterna Seguro SCP-310 es una vela blanca, de 157 milímetros de altura, compuesta de un cebo aparentemente normal. De la punta, emerge una mecha de 7 milímetros. Cuando no se encuentra en un medio libre de oxígeno, la mecha produce una llama estable de 24 milímetros de altura. Esta llama se puede extinguir a través de medios convencionales, como privación de oxígeno, inmersión en fluidos no inflamables, aplicación de un flujo de aire repentino e intenso, sin embargo, al eliminar el factor inhibidor, la llama reaparece inmediatamente, comportándose como una, vela mágica, estándar. En ningún momento disminuye la cantidad de cebo, ni la altura total de SCP-310. El cebo retirado de SCP-310 es denominado SCP-310-01, y es reemplazado lentamente a través de medios desconocidos. Cualquier sustancia inflamable o semi-inflamable, que entre en contacto con SCP-310, se incendiará con un fuego de propagación lenta. A diferencia de la llama de SCP-310-01, este fuego no puede extinguirse por ningún otro medio, que no sea agotar su suministro de combustible. Cualquier objeto incendiado por SCP-310-01, se designa como SCP-310-02. Las llamas de los SCP-310-02, son capaces, de propagarse a otros objetos inflamables o semi-inflamables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!